¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Historias Impactantes con su amigo el Jalaquín Jalaquinero. En esta ocasión amigos me encuentro aquí en la Merced. ¿Qué tenemos aquí enfrente? ¿Cómo se llama esta nueva plaza? Miren, obsérvela. Aquí la tenemos enfrentito y es una nueva plaza que acaba de ser aperturada amigos. Se llama Plaza Merced C40 y se encuentra aquí en lo que es Avenida Circunvalación a dos calles del Metro Merced. Para una mayor referencia se encuentra al lado de una tienda de salvaje tentación amigos. Y habiendo dicho esta información pues vamos a pasar al negocio. Vamos a pasar a esta tienda de abarrotes JP Abarrotes Plaza Merced C40 amigos amigas. Abarrotes que prometen ser los más económicos de todo México porque se encuentran desde un pesito amigos. Se encuentran súper económicos, súper baratos y vamos a iniciar con el video. Miren amigos, aquí están los sofrecitos de café a tan solo un peso amigos. Un pesito, todo barato, todo económico. ¡Wow! Amigos y amigas, un pesito, todo extraordinario. Todo a un precio que queremos para ahorrar, un precio que queremos que sea bajito. Un precio que queremos también para hacer negocio. Acompáñenme en estos minutos porque vamos a explorar, vamos a checar, vamos a conocer todo lo que se puede encontrar amigos. Aquí también venden los cubos de Nord Suiza que cuestan un peso. Como les menciono, esta es una nueva plaza que acaba de ser inaugurada al público. Y aquí pues se encuentra este negocio, este local, esta tienda de abarrotes en los cuales hay precios bastante competitivos. Precios un poquito más bajos que en el Ahorrera y también precios más bajos que en el 3B. E inclusive si te llevas de mayoreo, inclusive si te llevas a partir de más de 100 piezas amigos, pues el precio va a mejorar, el precio va a ser más barato. Aún van a existir mayores rebajas en todos estos artículos. Acompáñenme a ver aquí los Purina Dac Chau amigos. Porque miren, cuestan 8 pesos por pieza o 7 pesos de mayoreo. Estos son super precios porque estos en la tiendita los vienen dando como en 13 o 14 pesos amigos. Entonces también pues si se ahorra uno. Si hay un poquito de ganancia amigos, ya sea si lo quieres vender en el Tiangui, si lo quieres revender. Miren el Cat Show a 8 pesos de menudeo o 7 pesos de mayoreo amigos. También están baratos porque la tienda viene costando entre 13, entre 14 pesos. Prepárense amigos, quiero que presten mucha atención porque les voy a compartir el horario en que se encuentra esta tienda. Y ustedes pueden venir de lunes a domingo a partir de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Cualquier día de la semana, cualquier día van a estar estos abarrotes amigos. Miren aquí podemos ver el dial, 30 pesos por pieza o 28 pesos de mayoreo. Acá hay más baratos amigos, acá está el Suavitel a un super precio, a un precio extremadamente bajo. Suavitel de un litro con 200 mililitros amigos, 1.2 litros a 15 pesos por pieza o 13 pesos de mayoreo amigos. Un Suavitel económico, un Suavitel rendidor, un Suavitel que ahorita está pues super bajo. Miren aquí las pastas, pastas Oral-B a tan solo 10 pesos. Vamos a ver que más precios hay económicos. Podemos ver que hay pastas a 5 pesos. Estas pastas, pues no sé de qué marca sean. Ahí si ustedes las conocen amigos, comenten, dijen algo en los comentarios. Por lo mientras, pues aquí se encuentran estas pastas que son de medio kilo a tan solo 5 pesos. Vamos a pasarnos de este otro lado porque se encuentra el músculo. Se encuentra el Cloralex de al litro amigos. Miren a 9 pesos por pieza u 8 pesos de mayoreo. También amigos les comento, les comparto de que en esta tienda si se manejan envíos a cualquier parte de México amigos. A cualquier estado. Ya si eres de Durango, si eres de Chiapas, si eres de Guerrero, si eres de Veracruz, si eres de Nayarit. Pues aquí hay muy, aquí hay muy buenos precios. A los cuales si también manejan envíos amigos. Nada más que tardan los envíos amigos. Entonces, pues luego es recomendable venir aquí presencialmente porque ya luego, luego haces tu compra. Luego, luego te lo llevas y hasta puedes encontrar muy buenas ofertas. Miren aquí el Cloralex a 7.50 de una pieza o 6 pesos con 50 centavos de mayoreo. Vamos a continuar checando. Aquí vamos a hacer un recorrido para que ustedes vean a fondo. Para que vean que cómo es la tienda. Para que puedan familiarizarse. Y vamos a continuar viendo más abarrotes. Voy a mostrarles todo lo que se encuentra aquí en medio. Porque está de a liquidación amigos. Están a un precio increíble. Y miren, el paquete de cotonetes son 5 cotonetes a tan solo 6 pesos amigos. 6 pesos con 50 centavos. Junto a los cotonetes se encuentran aquí los desodorantes que tienen un precio de 20 pesos. Son desodorantes de la marca Rexona. Hay de la marca Gillette. Hay de varias marcas que estos en la tienda vienen costando entre 40 y 50 pesos amigos. Aquí lo vas a poder conseguir. Aquí se encuentra a tan solo 20 varitos. Y miren, lo destapo para que vean que vienen sellados. Para que vean que vienen nuevos. Para que vean que vienen enteros. Y miren, selladitos todo. Excelente calidad en los abarrotes. Excelentes precios. Lo que queremos ahorrar. Queremos hacer negocio. Queremos hacer la despensa con poquito dinero. Miren el nubel a 10 pesitos, a 10 varitos. Así de económicos, así de chiquitos, así de pequeñines. Son todos estos precios. Aquí les comparto las etiquetas del negocio amigos. Para que los contacten. Ahí a sus números de teléfono. Para que puedan llegar con una mayor facilidad. Para que también puedan aprovechar estos precios amigos. Vamos a ver que más podemos conseguir. Con que más podemos hacer la despensa. A ver estas. Estas son paquetes de servilleta amigos. A 30 pesos el paquete con 500 servilletas. Comenten amigos. Estas a cuánto las consiguen. Estas en cuánto andan en la tienda. Aquí podemos ver que cuestan 30 pesos. Vamos aquí a ver los mismos jabones que en el Aurara amigos. Amigas. Lo mismo que en el Aurara. A ver aquí a cómo están. A 9 pesos. A 8 pesos de Mayoreo. Ven aquí está también el Aurara. También la marca del Aurara. Aquí están los abarrotes. Pues que bueno es precios amigos. Vamos a checar aquí los Nutrioli. De 800 mililitros a 42 pesos por pieza. O 40 pesos de Mayoreo. Este como que si. No es una buena opción amigos. Porque. Pues creo que se encuentra luego más barato. Pero no sé ustedes amigos. Ustedes comenten. Se trata de conseguir calidad. Se trata de conseguir precios accesibles. Se trata también de comparar. Bien aquí está el. El aceite Nutrioli. Que cuesta. 39 pesos con 50 centavos. O 36 pesos de Mayoreo. Ese como que también está más o menos amigos. Porque en el Aurara. La otra vez yo vi. Que daban. 2 por 65 pesos. Y aquí vamos a continuar. Checando más abarrotes. Se trata también. Pues de averiguar. De informar correctamente. Sobre los buenos precios amigos. Vamos a checar. A ver aquí. Estas salsas. Que cuestan 10 pesos. Y 9 pesos. De Mayoreo. Estas. A como la consiguen. Estas también parecen estar baratas. Hay mucho producto. Que está en remate. Que está a buen precio. Hay que buscarle. Hay que rascarle. Por lo mientras conocemos. Esta tienda de abarrotes. Que acaba de llegar. Aquí a la Merced. Ciudad de México. En esta nueva plaza. En la cual también hay más accesorias. También hay muy buenos precios. Y miren aquí. Estos son los paquetes. De sobrecitos de TED. De la marca Great Value. Y aquí podemos conocer. Cuánto cuestan. Como les menciono. Aquí si hay envíos. A cualquier parte de la República Mexicana. También manejan catálogo. Para que ustedes. Exploren. Para que ustedes hagan sus compras. Hagan su carrito. Hagan su despensa. Y se la envíen. A cualquier estado. Que les parecen estos precios. Vamos a pasarnos acá. Porque están las mermeladas. Están también. Toda clase de aceitunas. Abre las aceitunas. Amigos. De la marca Buffalo. Son de vidrio. Cuestan 20 pesos. Una pieza. O 18 pesos. De mayoreo. Estas son una muy buena opción. Porque es así. Vienen costando como 25. Vienen costando como 28 pesos. En la tienda. Aquí vamos a abrir el pan bimbo. Amigos. Que está de 25 pesos. O a 23 pesos. De mayoreo. Y este también está barato. Porque en la tienda. Lo vienen dando como a 30 pesos. Amigos. Aquí si hay unos precios competitivos. En la mayor parte de los artículos. Vamos a continuar checando. A ver aquí que hay más. La caja de cerillos. Con 10 paquetes. Cuánto cuestan los cerillos. Aquí se consiguen. De a 24 pesos. De un menudeo. O 22 pesos. De mayoreo. Vamos aquí a ver el clamato. Esta es una bebida. Y para las chelas. Y para las micheladas. Pues cuesta. 24 pesos. De menudeo. O 23 pesos. De mayoreo. Aquí vamos a ver. Blancanieves. A 10 pesos. Vamos aquí a ver los detergentes. El salvo. Este es de un kilo. Amigos. Tiene un precio de 36 pesos. Este como que está en precio. Vamos a checar. Que más hay barato. A ver si hay más ofertas. Más remates. Más precios bajos. A ver acá que hay. Que es esto. Miren amigos. Un desodorante. A tan solo 16 pesos. O 15 pesos. De mayoreo. Esos también están baratos. Esos también están económicos. Miren el gel. Estos cuestan 11 pesitos. 11 pesitos. O 10 pesitos. De mayoreo. Esos también se pueden dar. Como en 15. Se pueden dar. Como en 20. Ya que son grandecitos amigos. Por lo mientras. Esto es lo que se encuentra. En esta tienda de abarrotes. Ya pudimos conocer. Todo lo que se vende. Las ofertas. Las liquidaciones. Los remates. Precios accesibles. Y recuerden. Que aquí están apareciendo. Los números de contacto. Los números. Para que ustedes hagan sus compras. Para que puedan aprovechar. Estos precios. Comenten. Compartan. Suscríbanse. Hasta aquí este video.